Quienes crean que con la detención de Francisco Romero Serrano por operación con recursos de procedencia ilícita se terminó el tema, están equivocados. Hay muchos que, digamos, le entraron al negocio de la Auditoría Superior del Estado. No es una investigación menor, los implicados son exalcaldes que entregaron moches al extitular de la Auditoría Superior del Estado y hasta coinciliaron en un intercambio de licitaciones. El sigilo de las investigaciones que se realizan en este momento me impide dar algunos nombres, pero entre ellos hay dos exalcaldes de la zona conurbada y la expresidente municipal de Tecamachalco, Marisol Cruz. No es nada fácil saber quiénes estuvieron involucrados en el negocio de las auditorías externas, pero hay dos bandos, quienes realmente fueron extorsionados y se sintieron bajo amenazas y quienes sí platicaron con él e hicieron ya un negocio con el ex auditor detenido a principios de este año. El 7 de julio, Central publicó que Francisco Romero Serrano entregó el registro para convertir en auditores externos a cinco de sus allegados y conocidos. Y este ha sido el inicio de la investigación, es lo primero que van a revisar. Nosotros ya publicamos los nombres de quiénes fueron estas empresas. Entre ellas hay dos originarios de Quintana Roo, José Maximino Muñoz Lara y Miguel Ángel Castillo, Castillo, quienes además eran amigos personales de Francisco Romero Serrano y ni siquiera reportaban, bueno, reportaron en el mismo domicilio fiscal en Puebla, pero todos sus teléfonos de contacto son de Quintana Roo. Hay otras tres firmas beneficiadas como Grupo JUS, quien tiene como representante legal a Diego Rodríguez Cruz, también está Maldonado Jurado y Asociados y también está Soluciones Profesionales Modernas, de la que está como apoderado legal Antonio Sánchez López, representante legal. No solo eso, para que en el 2021 mantuvieran estas cinco empresas su registro, nosotros publicamos que incluso se modificó la convocatoria, es decir, había todo un modus operandi instaurado. Lo primero que van a hacer o lo primero que ya están haciendo es ver cuáles fueron los municipios que auditaron estas cinco firmas, que en total el año pasado recibieron contratos por cinco millones de pesos. En este momento, los expresidentes municipales involucrados pueden acudir a la Fiscalía General del Estado a acusar la extorsión de que fueron objetos, si es que sucedió así, o si no, pues atenerse a que puedan ser llamados a esta investigación como cómplices de lo que pasó en la Auditoría Superior del Estado. Esta investigación está todavía muy lejos de terminar. Yo soy Viridiana Lozano y esta es mi columna guía para irreverentes que se publica todos los días en periódico central.mx.